Hola chicos que tal? Sandro nuevamente por acá. En esta ocasión quisiera hablar un poquito acerca de algunos instrumentos. Ustedes saben los que han chequeado mi canal, probablemente sepan de que yo soy músico, aunque no me dedico 100% a la música. La música siempre ha sido un hobby que me ha acompañado a través de los años, ya muchos años desde que empecé a aprender a tocar algunos instrumentos. Entonces el primer instrumento que les quería enseñar es la jarana. La jarana es un instrumento original de México. Entonces bueno, les voy a mostrar un poquito acerca de este instrumento para que tengan una mejor idea. Tengo en mis manos un instrumento muy bonito que se llama jarana o jarana jarocha también. Esta jarana es original de México, más exactamente de la zona de Veracruz en México. La jarana es un instrumento ya de bastante antigüedad. La jarana tiene sus orígenes allá por los años 1700 y con la llegada de los españoles ellos traen las guitarras barrocas. Y bueno, esta es una adaptación porque este ya es un instrumento mestizo. Es una adaptación de la guitarra barroca. También tiene influencias de la vihuela que es otro instrumento muy europeo. Este es el instrumento más tradicional para ejecutar lo que es el son jarocho. Y bueno, los guapangos que son estos ritmos, estas canciones que ya tienen una traducción. de hace muchos años atrás. Bueno, para comentar un poquito acerca de la jarana y el guapango, el son jarocho. Generalmente las canciones de este estilo se ejecutan con varias jaranas en grupo. Generalmente se toca en un grupo de tres, cuatro o cinco músicos. Todos interpretando jaranas de diferentes tamaños. Y bueno, la melodía es ejecutada por otro instrumento que viene a ser el primo hermano de la jarana que se llama el requinto. Dentro de las canciones más conocidas, interpretadas en este instrumento, está la conocidísima La Bamba. Richard Steven Valenzuela, conocido también en el ambiente artístico como Richie Valens, fue un músico, compositor y guitarrista norteamericano de padres mexicanos que hizo un arreglo del popular son jarocho La Bamba allá por el año 1958. Él hizo un arreglo en rock de esta canción y que por esos años fue un hit en los Estados Unidos. Entonces ya sabemos de dónde viene la famosa canción La Bamba. La Bamba es un himno en el estado de Veracruz, en México, y probablemente es el son jarocho más antiguo, puesto que data del año 1683, cuando piratas atacaron el pueblo de Veracruz en aquellos años. Y definitivamente también representa como símbolo de la cultura mexicana. Bueno chicos, les quería enseñar la afinación de la jarana. Esta es una jarana segunda, o una jarana tradicional, que se usa obviamente para acompañar, para hacer la armonía, digamos, del son de la canción que se vaya a ejecutar. La jarana tiene cinco cuerdas, de las cuales, no sé si ustedes se dan cuenta, las cuerdas del medio, estas tres cuerdas del medio, son cuerdas dobles. ¿Ok? Quiere decir que tiene la misma nota, pero en doble cuerda. De arriba hacia abajo, empezamos con la primera cuerda, que está afinada en la nota sol. La siguiente cuerda, o cuarta cuerda, está afinada en la nota do. La cuerda del medio, está afinada en mi. La segunda cuerda, que es la penúltima, está afinada en la. Y finalmente, la primera cuerda, que está afinada también en sol. ¿Ok? Entonces, la primera y, digamos, la última, están, las dos están afinadas en la nota do sol. Hay también bastantes tamaños, digamos, de jaranas. Desde la jarana tercera, jarana segunda, que es la que yo les acabo de mostrar. La jarana primera. El mosquito, que le llaman a una de las más chiquitas. O también, algunas personas le llaman el chillador. Obviamente, por el sonido, ¿no? Que es bastante estridente o chillón. Y bueno, en algunas regiones también de Veracruz, se usa la leona. Que es, digamos, una especie de jarana que se usa para ejecutar el bajo. Hay indicios del uso de la jarana ya por, más o menos, el siglo XVIII, sino antes. Y bueno, para comentarles, Veracruz fue, digamos, la puerta de entrada de los españoles. Que venían del viejo mundo. A partir, obviamente, del siglo XVI en adelante. Y, por lo tanto, Veracruz se benefició mucho de este intercambio. Y es así como llegan instrumentos, como las guitarras barrocas, la vihuela, que también les comenté. Entre otros instrumentos que vinieron del viejo mundo. Y fue surgiendo una serie de guitarrillos y diferentes modificaciones, digamos, basadas en las guitarras españolas o barrocas. Una de estas, en México, obviamente, fue la jarana y sus derivados. Y en Sudamérica tenemos algo parecido, que hasta ahora todavía estamos tratando de descifrar. Donde se creó, por decir, el charango, ¿no? Que es un instrumento muy sudamericano, de raíces españolas o europeas, pero definitivamente mestizo. Como en el caso de la jarana, que también tuvo la influencia europea. Pero se definió ya como un instrumento mestizo al ser usado por los pobladores y la gente local, ¿no? De México y de esta zona, especialmente de la zona de Veracruz. Bueno, yo originalmente soy de Perú, como muchos de ustedes saben. Pero me encanta la idea de poder difundir y compartir el folclor y el arte, que es algo que nos une a los latinoamericanos. Seamos del lugar donde seamos. La cultura de México también es una cultura muy linda y que tiene muchas variedades de ritmos y estilos musicales. Y bueno, en este caso estaba yo tratando acerca del son también, puesto que es, digamos, el estilo, el ritmo musical en el cual la jarana tiene bastante protagonismo. Ahora, obviamente, ya con el tiempo hay, digamos, versiones más modernas del son jarocho y el uso también de otros instrumentos. La música y sus instrumentos, amigos, es algo que inmigra de un lugar al otro, de un país al otro o de un continente al otro. Como es el caso del mismo cajón peruano. El cajón peruano, obviamente, nace también en Sudamérica, pero ha viajado por todo el mundo. Pueden chequear mi video. Hice un pequeño video también hablando un poco acerca del origen del cajón peruano. Les quería comentar que he visto en algunos videos en YouTube que se usa también el cajón en México como parte de, digamos, de un arreglo musical para interpretar el son jarocho y otros estilos tradicionales. Bien, amigos, recordemos siempre que la música y el arte de nuestra querida Latinoamérica es algo que tenemos en común y que debemos compartir y valorar también nuestras raíces. Y bueno, les invito también a que se suscriban si todavía no se han suscrito y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones en el momento que yo suba algún otro video. Gracias, amigos. Ahora sí me despido y espero muy pronto estar compartiendo con ustedes algún otro video de algún otro tema interesante de nuestra cultura latinoamericana. Ok, bueno, estamos viéndonos muy pronto. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao. Chao.